Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de, bueno, de Tania Bruguera que es un nombre de una artista cubana que ha sido trending topic en el tema cubano por su intento de performance en la Plaza de la Revolución y bueno, ya sabemos todo lo que se ha venido hablando con respecto a este tema así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar un poquito sobre esto Tania Bruguera, artista cubana, que vivió en Cuba muchos años, reside en Estados Unidos hay que decirlo ya desde hace unos años, que realiza performance y montajes artísticos en la calle los ha hecho en varios sitios, también los hizo en Cuba cuando vivía en Cuba pero que en los últimos tiempos parece que se ha sumado al negocio de la contrarrevolución hace unos días los medios internacionales convertían en noticia el intento de realizar una performance de colocar un micrófono abierto a cualquiera que pasara en ese momento y hacerlo en la Plaza de la Revolución bueno, un poco el mensaje evidente era en Cuba no existe libertad de expresión y por lo tanto yo se la voy a dar al pueblo cubano y además voy a convocar a la prensa internacional para que lo recoja bueno, hay que decir en primer lugar que en todos los países del mundo hay lugares donde el derecho a la manifestación está sumamente restringido y regulado esto ocurre no solamente en Cuba sino en muchos países hay que recordar también que en la Plaza de la Revolución están las principales instituciones del país los órganos de inteligencia, militares, etc. es decir, y fundamentalmente que la Plaza de la Revolución es un símbolo clarísimo de la Revolución Cubana de la resistencia del pueblo cubano frente a Estados Unidos es decir, intentar que un sitio como la Plaza de la Revolución digamos, sea autorizado para realizar una actividad de este tipo que clarísimamente era una provocación política desde el comienzo era realmente utópico ella lo sabía de hecho, el propio Consejo Nacional de Artes Plásticas es decir, el Ministerio de Cultura es decir, el gobierno cubano le ofreció a Tania Bruguera sitios alternativos para realizar su acto performance, acto cultural como le dé la gana llamarlo tenía posibilidad de hacerlo en muchos otros lugares incluso en lugares donde no existe necesidad de autorización previa pero ella dijo que en la Plaza de la Revolución lo iba a hacer con permiso o sin permiso Indudablemente, la intención tanto de ella como de Joani Sánchez de Antonio Rodiles es decir, toda la industria de la contrarrevolución en torno al... bueno, digamos que se ha creado en torno a la supuesta movilización de determinados sectores de juventud disconforme tenían preparado un plan evidente en primer lugar una difusión por redes sociales de internet masiva llamadas spam es decir, no deseadas a celulares de Cuba que colapsaron la red de teléfonos de Cuba hay que decirlo miles de mensajes a móviles etcétera convocando a la Plaza de la Revolución a este supuesto acto cultural convocatoria a la prensa internacional decenas de cámaras de televisión de muchos países convocados a determinada hora sabiendo perfectamente que en la Plaza de la Revolución no le iban a dar el permiso para hacer eso que sí se lo iban a dar para hacerlo en otro lugar y lo que estaba buscando indudablemente ¿qué era? pues lo que estaba buscando la prensa internacional y la disidencia cubana desde hace muchos años una escena de un policía cubano llevándose a un artista incluso con escena con imágenes de violencia etcétera bueno el globo yo digo que lo pincharon antes de tiempo porque Tania Bruguera fue arrestada arrestada luego fue liberada y no se hizo en la plaza de la revolución que es lo que quería la prensa internacional y lo que quería la disidencia cubana ¿no? es decir yo diría que este globo se pinchó o se desinfló antes de inflarse o se pinchó antes de inflarse que fue una nueva provocación precisamente en un momento en que hay un momento de esperanza por el diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos es decir Tania Bruguera una artista que hay que decir que tiene necesidades económicas fuertes por lo que estamos leyendo en los últimos días necesita un fuerte impulso comercial que parece que en parte lo consiguió dada la cobertura mediática pero poco más y una disidencia cubana que se opone a este a este a este nuevo tiempo de diálogo entre Cuba y Estados Unidos que necesitaba nuevas piedras en el camino y esa es la lectura que haría si yo yo la verdad que una de las cosas que has comentado el tema de la provocación es evidente además justamente en un momento como en el que estamos viviendo donde han habido un montón de cambios en muy poco tiempo y donde justamente ha saltado a la prensa pues el tema cubano de nuevo y yo creo que justamente el hacer esto es intencionado cien por cien y lo que buscaban es claramente llegar a la prensa internacional sobre todo o sea los medios de comunicación fueron allí cuando para cualquier otra cosa para que acudan es muy difícil pero sin embargo cuando la derecha quieren que estén están y bueno se difunde con muchísima facilidad y claro una de las cosas que siempre está presente cada vez que esa disidencia cubana actúa es de cara al exterior sobre todo porque vemos que la cobertura mediática que tiene es impresionante en comparación con cualquier otra cosa incluso el propio festejo de la revolución cubana que no tiene una cobertura tan grande como que se detenga una persona que obviamente se sabe que va a ser detenida porque en muchísimas otras partes del mundo también iba a ser detenida si tú haces una manifestación aquí sin haber contado con los permisos vas a ser detenido también o sea que tampoco es algo nuevo pero si se trata de Cuba sí es una cosa muy importante destacar por lo visto entonces yo creo que eso es claramente un intento de provocación y sobre todo en un momento como en el que se está tan delicado respecto a diferentes temas que se están tratando y por otro lado también esto que hemos comentado muchas veces el ánimo de personalismo que hay detrás de cada una de las figuras que compone la disidencia cubana o sea son claramente intereses personales los que hay detrás aquí en este caso es un interés económico y de propaganda personal lo mismo ocurre muchísimas veces todas las veces que ha salido Joan y Sánchez y bueno creo que todo eso debilita muchísimo el discurso que pueden tener detrás sobre todo cuando sale a la prensa cuáles son los impulsos que los mueven ya no solo que estén pagados por Estados Unidos sino que lo que busquen es justamente promocionar su arte o su nuevo periódico en la red como en el caso de Joan y Sánchez etcétera yo creo que eso es algo bastante penoso si esa es la alternativa política que quieren tener para Cuba yo creo que es bastante triste además de que como hemos dicho está financiado externamente y por otro lado también respecto a los medios de comunicación la importancia que se le da a todos esos temas por ejemplo desde aquí o bueno pero desde diferentes partes del mundo también a todo lo que ocurre en Cuba como si fuera algo extraordinario y es que en el mundo pasan montones de cosas como esta y además ella ya sabía que no le iban a permitir actuar en la plaza de la revolución porque es un símbolo porque se estaban planificando cosas para el día del festejo de la revolución o sea lo quería hacer el 30 de diciembre cuando el 1 se celebra o sea es que es de locos y bueno y tenía la posibilidad de actuar en museos de hacerlo al aire libre donde quisiera y bueno ella dijo que no o sea que obviamente creo que se hace una montaña de un grano de arena con todo lo que sea referente a Cuba sobre todo si no va acorde a lo que Europa quiere o Estados Unidos quiere y creo que esto es algo que no deja de llamarnos la atención y va a seguir pasando sobre todo en estos casos yo creo que ahora es el momento en el que van a intentar seguir adelante con una fuerza impresionante porque bueno según ellos ven una brecha que yo no creo que es una brecha para nada pero se va a intentar bueno hay que decir una cosa yo creo que en todo esto el interés de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva esos grandes oligopolios mediáticos que tienen una lupa de la NASA para ver todo lo que acontece en Cuba está dado no por interés o preocupación por los derechos humanos todos los derechos humanos ni por el bienestar del pueblo cubano ni por la democracia no es simple y llanamente oposición política oposición al sistema económico político social que ha escogido el pueblo cubano a la vía socialista de desarrollo a la meta o a la proyección de alcanzar la vía comunista o sea el desarrollo socialista y vía de desarrollo comunista o sea como bien tú señalabas en la mesa anterior Tadeo irrita a los grandes poderes imperialistas encabezados por Estados Unidos que haya un modelo diferente exitoso nada más y nada menos que a 150 kilómetros de las costas de los Estados Unidos decía 90 millas del coloso del norte o sea ellos están buscando por todos los medios destruir a la revolución cubana anexarse a Cuba o sea llevarla al modelo capitalista y como hacen siempre ¿no? crear una élite que sirva a sus intereses no por gusto hay un proyecto Génesis por ejemplo que han otorgado becas a jóvenes estudiantes para formar líderes en Estados Unidos esos líderes en Cuba no hay una oposición real esos disidentes son mercenarios hay que decirlo son mercenarios que cobran y están incluso en una disputa permanente por los dinero que llega de Estados Unidos entonces no hay esa oposición ellos quieren crear primero los líderes para después crear movimientos que lleven digamos que puedan tener el éxito que han tenido en otros países Kirsistán Serbia Libia etc con esta nueva estrategia ideada por un coronel norteamericano Jim Sharp que está esto de golpe suave pues es un todo un tratado que han desarrollado estas personas un coronel también hay coronel israelí para cambiar o derrocar gobiernos que no son del agrado de los Estados Unidos así de sencillo entonces hay personas que se prestan esto está Tania Bruguera esta persona Tania Bruguera ha llevado bueno en su desarrollo poco a poco se ha sumado a esta gran industria de la contrarrevolución una deriva abiertamente contrarrevolucionaria abiertamente apátrida que sirve es la tonta útil que sirve a los intereses de las grandes potencias imperiales encabezadas por Estados Unidos dicen los plumíferos algunos plumíferos defendiendo esta postura de esta persona de que por el solo hecho de nacer en Cuba ya todo cubano tiene derecho a ocupar plazas y lugares públicos etcétera no 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 la plaza de la revolución José Martí que tiene está ahí la estatua del padre de la patria cubana del apóstol de la independencia de Cuba aero nacional es un lugar emblemático histórico y que merece incluso utilizar yo utilizo la palabra religiosa es un lugar sagrado y la plaza de la revolución es un lugar donde se han desarrollado las más grandes concentraciones de la historia de Cuba en enfrentamiento contra la política criminal de Estados Unidos contra todas las injusticias del mundo y también ha sido escenario de actos de solidaridad con muchos pueblos del mundo estamos pensando en Vietnam en el Chile de Allende etcétera 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 entonces no es un lugar cualquiera la plaza de la revolución cubana como las grandes plazas del país es para los revolucionarios y los patriotas cubanos no para los apátridas que sirvan los intereses imperiales de recolonizar Cuba eso hay que dejarlo bien claro entonces esta persona tiene otros escenarios para haberse manifestado su barrio su cuadra a ver si le permite hay otros escenarios podría haberlo hecho no quería la plaza de la revolución un lugar como ese y lógicamente la prensa internacional ahí para difundir ese show pero ese show está encaminado también a de alguna manera a como tú decías poner palos en la rueda de este acercamiento de este anuncio de restablecimiento de relaciones diplomáticas histórico entre Estados Unidos y Cuba ¿por qué? porque hay una mafia el estercolero mafioso de Miami que tiene cabildeo en Washington pues no quiere no quiere que exista ese este este nuevo periodo histórico entonces ¿qué pasa? que hay una gran industria de la contradicción de la cual viven una serie de elementos que ven que pronto se le va a acabar su buen vivir eso es lo que se trata bueno sobre este tema también hay muchísimas cosas que decir en primer lugar quería decir que Tania Bruguera ya hizo este performance en el año 2009 el susurro de Tatlin tal bueno este este performance lo lo echó a andar en el centro cultural Guifredo Lán en en el marco de la de la Bienal de aquel año 2009 y bueno pues ahí se abrieron los micrófonos y pasaron al principio bueno Giovanni y el marido y bueno dos o tres personas más que fueron los que tuvieron un discurso más más contestatario con la revolución y ya luego pues ya todo se quedó ahí como que ya incluso hubo personas que hablaron a favor de la revolución y mucha gente no quería hablar y había cuchicheos gente diciendo bueno es que después de tantos años sin poder hablar la gente tiene miedo a decir lo que piensan pero bueno al final todo se quedó como una cosa como muy descafeinada como no sé si fue una hora de micrófono abierto y pero que realmente después que pasó Giovanni el marido y yo todo y Claudia Cadelo y alguno más pues ya pues ya todo se fue quedando ahí en algo al punto de que cuando entras en Facebook cuando entras en Google a los vídeos de este sitio pues apenas la gente iba a verlo o sea casi no tiene ni visitas porque no ha llamado la atención porque no se creó allí lo que ellos esperaban incluso alguien dijo bueno señores si alguien levante la mano todo el que aquí está en contra la revolución entonces nadie levantaba la mano eso fue así como al final no ocurrió lo que ellos pensaban que iba a ocurrir incluso hasta el hecho de que cuando intentaron ponerle la paloma una paloma blanca intentando hacerlo la parodia la parodia de lo que ocurrió con Fidel como la paloma es un símbolo en Cuba la gente vio que la providencia que los santos estaban a favor de Fidel Castro cuando en aquel discurso histórico pues la paloma estuvo sobre el sombra bueno en este caso cuando le pusieron la paloma a Giovanni la paloma no quiso estar tampoco la paloma se fue es lógico que no quiere estar es lógico la paloma se fue bueno entonces un poco quería decir esto que no es que no es que Tania Bruguera pueda estar diciéndole al gobierno que es que ustedes están reprimiendo mi arte no dejan que yo haga lo que yo quiera bueno porque lo hizo ya lo había hecho incluso venir a decir no es que lo quiero hacer ahora de nuevo es sospechoso porque y bueno y decir que lo quiero hacer ahora de nuevo y en la plaza de la revolución es doblemente sospechoso que le mandes una carta a Raúl Castro el día después de que Obama y Raúl hayan hablado de restablecer relaciones es triplemente sospechoso es demasiado sospechoso por todos los ángulos y bueno pues decir que bueno que existe todo un movimiento de la intelectualidad hablando sobre estos temas sobre los derechos de los cubanos expresarse etcétera y eso me parece muy bien o sea desde el punto de vista teórico me parece muy bien o sea hay muchas cosas que mejorar en Cuba y también hay otra cosa y es que a lo largo de estos 50 años de revolución en Cuba el derecho a opinar y el hecho de que los cubanos pues cada vez se expresen con mayor libertad es algo que se ha ido consiguiendo o sea cuando uno analiza la historia de Cuba desde los años 60 hasta hoy pues nunca se ha visto un pueblo mucho más abierto para ofrecer sus opiniones libremente a favor o en contra de la revolución que hoy y sin embargo parece que esto es algo que no quieren ver y lo otro es que cuando estos discursos se mueven a este nivel teórico parece ser que están hablando de otro planeta o sea cuando hablan de Cuba es como si Cuba fuera el asteroide B612 o sea es como si hubiesen perdido todo contacto con la realidad del mundo o sea cuando analizan el mundo y le preguntan a estas personas bueno cuál es vuestro modelo de democracia cuál es ese país donde ustedes dicen que la gente puede expresarse libremente y entonces ahí es donde entran en contradicción porque no saben qué país poner pero en cuanto buscas un país le dicen bueno pero tú me estás hablando de los Estados Unidos donde la semana pasada mataron a un negro porque era negro y no pasó nada o sea de cuál de estos países España donde a Pablo Iglesias no lo dejan ir a la televisión pública no lo dejan ir a la 1 o sea de cuál es el país donde verdaderamente existe este modelo de libertad de expresión donde la gente bueno yo podría pedirle a Rajoy ahora que pusiera un micrófono abierto en el Valle de los Caídos para que todos los españoles pasen por ahí y digan si quieren que el Valle de los Caídos esté ahí o no esté no sé o sea si nos pusiéramos en ese plan de decirle al presidente no no como aquí hay democracia pues yo te voy a pedir que pongas un micrófono en tal sitio o sea realmente suena ridículo bueno y en un mundo como el que estamos viviendo donde la gente se está matando donde realmente o sea cuando analizamos la historia del mundo nos parece tan loco por ejemplo no sé hablando de libertad de expresión estas cosas bueno últimamente cada vez que yo siempre me fijo cuando celebran el aniversario de la bomba de Hiroshima y Nagasaki que sale la noticia que dicen bueno la bomba pero no dicen quién la tiró o sea hemos llegado a un punto en que ya en el 2050 nadie va a saber quién tiró la bomba porque ya los que lo sabían ya se van a haber muerto o sea a ese nivel estamos o sea los medios de comunicación tienen tanto poder hoy que no solo mueven las piezas del ajedrez político sino que son capaces de interpretar y llevar a la población la interpretación de estos hechos en la manera que ellos mejor le conviene y desde luego pues se sabe o sea se sabe que porque a Cuba intentarán darle un golpe suave intentarán destruir la revolución por este mecanismo pero lo que no pueden querer es que los cubanos no nos demos cuenta de que esto está ocurriendo o sea es muy difícil que después de tantos golpes suaves dados en tantos países nos quieran dar un golpe suave y no quieran ni siquiera que nos demos cuenta de que nos están dando un golpe suave y que no se responda de que nos demos ayer y